Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Adrián Acuaro, de Trader College. Este es el informe diario para el día martes 5 de enero de 2010. Comenzamos, como hacemos habitualmente, con el par euro-dólar de cotiza 1.4408 en estos momentos, con tendencia ligeramente bajista en el gráfico de 4 horas, de acuerdo a lo que nos marca el indicador del momento, que muestra la divergencia entre el mismo indicador y la curva de precios que por ahora no ha dado señal en el retroceso. De todas maneras, esta última vela, después de un máximo 1.4483, está dando señales de que puede haber una caída de la moneda única en las próximas horas, con objetivos en las zonas de 1.4365, 1.4330 y 1.43, similares a los valores del LUT. En dirección alcista, 1.4440, 1.4470, 1.4485 máximo del día, y 1.45 son los objetivos para tomar en cuenta. En cuanto a la libra esterlina, está cotizando a 1.5991 frente al dólar en caída. La libra esterlina tiene una señal, una tendencia bajista de gráfico de 4 horas, con soportes inmediatos en las zonas de 1.5970, 1.5920, y más abajo en las zonas de 1.5865, que es donde pasan los últimos mínimos considerables, y buscando bastante hacia atrás es donde encontramos los últimos puntos de apoyo del paro. En dirección alcista, las zonas de 1.6045, 1.6070 y 1.61 seguida de 1.6130, como muestra la pantalla, son las zonas de resistencia. La señal es muy clara a la baja, de todas maneras, con un quiebre de la media móvil de 20 pedidos a la baja, si bien la misma todavía se muestra con orientación neutra, sin dar señales bajistas, pero sí lo hace el indicador del momento, y el RSI, además de los estocásticos que acá ya comienzan a dejar de tener vigencia. El dólar yen cotiza a 92.09 en estos momentos, con tendencia bajista, gráfico de 4 horas, guiado por una pequeña línea de tendencia en esa dirección, que, bueno, va a tener que quebrar el precio por lo menos para buscar 92.25, que es la primera zona de resistencia, seguida de 92.60, y 92.90, seguida de 93.20 en dirección bajista, si se mantiene la tendencia de estas últimas horas. Los soportes a considerar son 91.60, una proyección justamente de esta línea de tendencia contra el primer soporte que presenta la curva de precios, seguida de 91 días. Recordemos que el paro viene guiado en una directriz de alcista en el gráfico de 4 horas. En cuanto al dólar canadiense, está cotizando a 1.03.85 en estos momentos, con tendencia también bajista en el gráfico de 4 horas, con objetivos en las zonas de 1.03.45, 1.03.20, y objetivos alcistas en el máximo hasta el momento del día, 1.04.10, 1.04.45, en cuyo caso ya habría quebrado esta línea de velocidad gráfico de 4 horas en dirección bajista, y por encima de estos dos niveles, 1.04.85 es la tercera zona a considerar. El oro, 1.120 dólares por onza en estos momentos, 1.120 con 10, con tendencia alcista todavía en el gráfico de 4 horas, pero con algunos patrones de reacción importantes, por eso vamos a buscar primero los soportes, 1.115 y 1.105, en el primero de ellos aparece la media móvil exponencial de 200 periodos, y en dirección alcista 1.129, 1.140 son las zonas para considerar. El dólar australiano cotiza el 0.91.33, en estos momentos contra el dólar americano, con una lateralización en este gráfico de 4 horas, que todavía igualmente mantiene tendencia alcista, pero muy, muy sobrecomprado, ya este indicador de fuerza relativa, nos muestra que claramente es inminente una corrección a la baja, en dirección justamente a la baja, 91.05, 90.80 y 90.55, donde pasa el electrónico de 4 horas, son las zonas de soporte a considerar. 91.60, 0.91.90 y 0.92.25 son las zonas que están por encima del nivel actual y que pueden ser las resistencias para las próximas zonas. Finalmente, los futuros del Dow Jones, que siguen tocando máximos, naturalmente máximos anuales no le van a ser difícil de tocar, porque está muy alto y el año recién está comenzando, lo cierto es que quebró ya inclusive el máximo de 2009, y ya tocó 10.605 puntos, esto fue en las últimas horas del lunes, y cotiza muy cerca de ese nivel, 10.571 puntos en estos momentos, con tendencia todavía al cita en el gráfico de 4 horas, con una figura que probablemente se esté formando de continuación de tendencia, que tendría su objetivo en 10.640 puntos. En dirección bajista, 10.520, 10.485, 10.480, entre esas zonas, por cierto, son las zonas de soporte para considerar en las próximas zonas. Amigos, tengan todos una excelente jornada de operaciones, nos vemos mañana mientras.